de la ciudad de Guadalajara. De vuelta con la información en TN23. Un problema que se ha dado en varias escuelas de Guatemala es la falta de maestros. Hemos visto a lo largo de estos días, por un lado, las largas filas, las largas colas, para poder ingresar y tener cupo por la falta de maestros. En otras ocasiones, la mala las escuelas no están en las mejores condiciones. Y esto no solamente sucede en la ciudad capital, sucede en el interior del país, pero también un municipio que se ha visto muy afectado por este problema ha sido Misco. Y esta mañana, algunos padres de familia han salido a las calles a manifestarse por este inconveniente, por la falta de docentes, por la falta de maestros. Precisamente, nuestro equipo se encuentra en el UY. Nos enlanzamos directamente con nuestro compañero, el periodista Alfredo Mendoza, quien está en el punto. Alfredo, una vez más, buenos días. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días, muy buenos días también para usted que sigue en sintonía de ese noticiero. Y es que ahora nos hemos trasladado a la zona 2 de Misco. Precisamente, nos encontramos frente a la escuela oficial urbana mixta, doctora María Isabel Escobar. Es una escuela primaria que funciona en una jornada matutina. Como ustedes lo pueden escuchar en la protesta, los padres de familia y alumnos están demandando maestros. Hemos platicado con ellos y nos dicen que en este establecimiento funcionan 12 secciones a nivel primario, sin embargo, únicamente cuentan con seis maestros. Vamos a abordar alguna madre de familia para que nos pueda comentar cómo son afectados con esta situación, sobre todo porque el ciclo escolar inicia ya el próximo lunes. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Vanessa. Doña Vanessa, cuénteme un poco acerca de esta situación. Tengo entendido que tienen 12 secciones y únicamente cuentan con seis maestros. Sí, fíjese que por el momento solo con seis maestros contamos. Faltan seis maestros y desde el año pasado venimos pidiendo y no nos han incluido unos. Entonces, por favor, les pedimos. El 16 comienzan las clases y nuestros hijos no tienen maestros. No es posible. Entonces, por favor, le pedimos al señor del Ministerio de Educación que nos manden, que nos ayude porque somos de escasos recursos y estar pagando no se puede. Aparte, ahora ya el gobierno ya no deja que uno pague adicional al profesor, que no eso subcontratemos porque ahora pusieron una ley que ya no se puede. Entonces, que nos ayuden y que manden maestros. Señora, ¿de qué grado son los maestros faltantes? ¿En qué secciones no hay maestros? En segundo, en tercero, cuarto, quinto y sexto. Y la directora que en este momento se jubila también. También necesitamos de guardia porque en este momento también se jubila. Muchas gracias. Son varias situaciones las que perjudican a los padres de familia que desde luego se encuentran preocupados porque, como bien lo indican, las clases inician el próximo lunes y pues sus hijos no tienen un maestro que les imparta las respectivas clases. Vamos a abordar a otra madre de familia por acá para que nos cuente. Señora, ¿qué piensa de esta situación? Imagino afectados porque ya se acerca el inicio del ciclo escolar. Sí, pues estamos afectados tanto niños como padres de familia porque desde el año pasado se fueron tres maestros y este otro año otros tres maestros y entonces no tenemos maestros y necesitamos, ¿verdad? Tanto los padres como niños para que empiecen las clases. Entonces no han nombrado desde el año pasado. Ya llevamos cartas de solicitud y no hay manera de que nos manden maestros. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mirna. Ok. Muchas gracias. Muy amable, doña Mirna. Vamos a abordar a alguien más acá para que nos pueda comentar qué es lo que piensa de que sus hijos vengan el próximo lunes y no sean atendidos. Señora, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Doris. Realmente es preocupante que no estamos empezando un ciclo escolar y sin maestros, ya que como comentan las demás compañeras, desde el año pasado no tenemos maestro, ¿verdad? Y entonces solicitamos al Ministerio de Educación que nombre maestros, ya que es necesario porque no podemos empezar a traer a nuestros hijos solo a que se vengan a sentar, ¿verdad? No es justo. Muy bien. Usted viene y participa en este movimiento hoy, imagino yo, tiene que hacer otras actividades, quizá trabajo, sin embargo está dedicando su tiempo acá, un sacrificio para sus hijos. Sí, yo creo que muchos padres de familia que estamos acá trabajamos y pues lo principal son nuestros hijos y nos descuentan del salario y todo, pero necesitamos estar aquí para que nombren maestros, ¿verdad? Muchas gracias. Pues esta es la situación que viven padres de familia y alumnos, vamos a tratar de hablar con algún alumno, tal vez se nos pueda contar cuál es su sentir con respecto a que pues se acerca ya a este ciclo escolar y lamentablemente no podrá ser atendido por un maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Tú vas a estudiar acá? Sí. Contame un poco qué es lo que se siente pues al regresar a clases y no tener a un maestro. Que no podamos aprender nada. Ok, muchas gracias. Pues la opinión de una de las alumnas, ¿a qué grado vas tú, nena? Al cuarto. Una opinión de una de las alumnas que va a cuarto primaria y lamentablemente no podrá ser atendido pues por un maestro debido a que hace falta, acá pues hacen falta docentes, es la pues protesta y la manifestación que hacen hoy los padres de familia, así mismo también indicarles que ellos se preparan para caminar hacia la dirección departamental de educación respectiva para que sean atendidos, aunque bien lo han indicado, ya han hecho las solicitudes respectivas y pues se acerca ya el día lunes, 16 de enero, el día del inicio oficial de clases y no tienen a seis maestros. Es el faltante que se registra acá en la Escuela Oficial Urbana Mixta, doctora María Isabel Escobar, ubicada en Nacionado de Misco. Es el reporte que tengo hasta el momento compañeros, sin embargo seguiremos pues con ellos dándole seguimiento a esta situación, hacia su caminata, hacia pues cuando ellos lleguen a la dirección departamental para ver cuál es la respuesta que reciben por parte del Ministerio de Educación. Regreso con ustedes a Estudios, compañeros, muy buenos días.